Hoy estamos en el Parque Ecológico Xochitla, lugar en el que desde hace 13 años se celebra el Día Unilever y es así como se vivieron las actividades. Donar y plantar más de 4.000 árboles y arbustos o 39 especies diferentes, así como 7.000 plantas de ornato, son algunas de las labores que la marca ha realizado a lo largo de 13 años en uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México. La verdad que es un orgullo trabajar en una empresa que se preocupa tanto por el medio ambiente y ver a los empleados con sus familias y trabajando en plantar árboles y cuidar árboles, la verdad que es un orgullo pertenecer a esta gran familia. A este evento anual se dan cita más de 6.000 personas, entre colaboradores, directivos y sus familias, que se unen además a diferentes actividades deportivas, tales como carreras de 5 y 10 kilómetros femenil y varonil, clases de box, zumba, yoga y talleres de reciclaje, entre otros. La verdad que creo que el plan de vida sustentable es poderoso, la verdad que nos moviliza. Yo hace casi 20 años que estoy en Unilever y si estoy tantos años y voy a seguir estando es porque justamente estos valores, la forma de hacer negocio de Unilever es algo que conmueve y moviliza. Ahora el empleado o la empleada no siempre logra transmitir eso en la casa. Creo que traer a su familia a estos eventos es una forma de contagiar, de propagar el efecto de nuestros valores, al mismo tiempo de lograr que las familias vean la forma en que se hacen negocios en Unilever. De igual forma, cada año procuran realizar actividades medioambientales y en esta ocasión fueron dos. La primera, una plantación de árboles que sustituirán a aquellos que por situaciones climáticas no sobrevivieron y la segunda, de mejoramiento de campos y árboles buscando preservar las especies que viven hoy en Xochitla. Vine con mis tres hijos porque es una manera en la que podemos generar un ámbito familiar y además porque les encanta a ellos, nos encanta esta parte de la naturaleza. Llevo seis años consecutivos viniendo con ellos. Bueno, ya tienen esa susceptibilidad para cuidar el ambiente, para estar reciclando las cosas donde deben de ser y realmente venimos a aprender toda esa parte de sustentabilidad. El de Unilever refrenda el compromiso de la marca mediante su plan de vida sustentable que arrancó hace cinco años y que busca mejorar la salud y el bienestar, reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de las comunidades. Somos una pequeña parte de esta sociedad, pero que somos una muy importante y que tenemos que sumarnos a toda la gente para que cada vez esto gane más fuerza y seamos más. Con imágenes de César López, Pamela Kivek, Ganar Ganar TV. ¡Gracias!